¡Qué vieja más fantástico! Ya veo que el tío bueno no se habla contigo, Mulán, y tú no le diriges la palabra. Bueno, siempre puedes charlar conmigo. Ya se dará cuenta de lo que he hecho por ella y dejará de fruncir el ceño. ¿Lagartija? Pues ahora no pienso hablar más contigo. Siento mucho lo que hicimos, Fambulán. Tú nos enseñaste a seguir nuestro corazón y te lo pagamos estropeando tu noviazgo. No, solo me habéis hecho ver que ya se había roto. Soy yo quien está en deuda. Abrid bien los ojos. Esta es tierra de bandidos. Ojalá pudiéramos hablar un rato con las princesas, Yao. ¿Qué? ¿Ya sabes que no? Sí, Lin. Yo también quisiera hablar con ellas, pero, como sabes, las órdenes son órdenes. Sí, pero si yo pudiera hablar con ellas, ¿sabes qué es lo que les diría? No, Lin. ¿Qué les dirías si pudieras hablar con ellas? Le diría a Tintín que es la más hermosa, divertida y extraordinaria chica que he conocido nunca. Yo diría a la princesa Sue que ella es el sabroso jengibre del tazón de arroz de mi vida. Y yo diría, May, que ella es una tía guay. Mulan, ¿te apetece comida china? Mi padre dijo que las diferencias nos harían fuertes. No vio que Sean y yo somos demasiado distintos. Bueno, ¿sabes qué? Aún me tienes a mí. Somos un equipo, ¿verdad? Siempre estás cuidando de mí, Mushu. Y bueno, yo hago lo que puedo. La verdad, no sé qué haría sin ti. Eres el mejor amigo del mundo entero. ¡Ay, ya no lo soporto más! Lo único que hay raro entre San y tú. Soy yo. Me inmiscuido entre vosotros. Pero, Mushu, ¿de qué estás hablando? Tú no hiciste caer la carroza al río. No, fue un accidente que siguió varias tentativas de catacrismo. ¿Y no fuiste tú al que Sean oyó por la noche? Y me fui de la lengua. ¿Y le despertaste después de irme yo? Y no fue nada fácil. Duerme como un tronco. Mushu, ¿cómo pudiste hacerlo? Pues golpeando unas cacerolas. No, ¿por qué lo has hecho? ¡Ibas a casarte! ¡Y todo iba a cambiar! ¡Yo te perdería! ¡Incluso mi pedestal! ¿Te has metido entre Sean y yo para mantener tu puesto? Lo siento. Lo que has hecho es imperdonable. Pero, Sean y tú, sois muy distintos. Un segundo. No tan distintos como creía. Todos esos problemas que hemos tenido han sido por ti. Debo hablar con Sean. Decirle que le quiero. Mulán, te lo compensaré. Lo prometo. Olvídalo. Ya has hecho bastante. ¡Sean! ¡Sean!